No llegué a esta parte la semana pasada, pero vamos a retomar el versículo. Bueno, repasemos un poco de adónde llegué. No estamos de pie todo el tiempo, solo quédense de pie mientras leemos la palabra. Te mantendrá despierto y honrarás a Dios. Así que matan dos pájaros de un tiro. La escritura de Mateo capítulo 2 recuerda a los astrólogos que llamamos magos, pero eran considerados paganos por las personas religiosas que vinieron a adorar a este nuevo rey. Y entonces vienen y le traen obsequios de incienso, mirra y oro. Ya saben, conocen esta parte de la historia. Pero ya saben, es posible que puedan tener ciertos sentimientos sobre la Navidad y se perdieron por completo el significado. Me he estado enamorando de la historia de Navidad una vez más esta temporada. Porque realmente se trata de fe. Se trata de fe. Y es mucho más que solo Jesús vino para que no tengas que ir al infierno. Es mucho más que eso. Es mucho más que velas perfumadas. Es mucho más que eso. Si vendieran velas aromáticas que olieran realmente a lo que olía la primera Navidad, con esencia de placenta y esencia de corral y todo eso, solo trato de decirles que nuestras necesidades a menudo pasan por alto el significado de la Navidad. ¿Lo tienen? Sí, eso fue como quince segundos tarde. Despiérdate, amigo. Escuchen, es un caos total. María y José, los astrólogos que ni siquiera son personas religiosas, son los que están trayendo los regalos. Ya saben, es una historia loca. Pero retomemos aquí mismo. Dice que cuando ellos se fueron en el versículo 13, Mateo capítulo 2, versículo 13, Cuando ya se habían ido los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó. Cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Vayamos ahora al versículo 19. Esta es la parte a la que no llegué la semana pasada. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero, al oír que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Aquí está la declaración profética de hoy. El Señor dijo que te dijera, no sé quién eres, pero Dios dijo que necesitabas escuchar esto. Algo bueno viene de esto. Muy bien. ¿Todos listos? Algo bueno viene de esto. No lo digo por ser lindo. No lo digo para ser positivo. No lo digo para ser optimista. No digo eso para exaltar a la multitud. Pero si crees esto, necesito, necesito que lo grites. Di algo bueno viene de esto. Algo bueno viene de esto. Gracias, Señor. Todos siéntense, así que hablemos de lo que esto significa. Algo bueno viene de esto. En todo caso, la historia de Navidad cambia completamente el guión de lo que creemos que es y no es significativo. Si lees el cuento de Navidad y solo ves objetos has perdido la intención de la Navidad. Si ves la historia de la Navidad y solo piensas en las alas de un ángel, te has perdido el mensaje de la Navidad. Si lees la historia de la Navidad y solo piensas en cómo fue, en cómo fue José, te habrás perdido el mensaje de la Navidad porque el mensaje está destinado a ser mucho más profundo que la historia tiene la intención de darle importancia a las áreas de tu vida que pueden no parecer importantes. Ya sabes lo importante que es cuando estás en ello. ¿No es cierto? Leí este pasaje al menos, he sido pastor 16 años, al menos 16 veces cada Navidad y presté atención a todo en el pasaje excepto donde sucedieron las cosas. Fue solo en la predicación de la semana pasada que noté esto, este paralelismo en el pasaje, te lo mostraré muy rápido, se los enseñaré en un minuto y ahora voy a declarar sobre tu vida lo que Dios dijo, que algo bueno viene de esto. Se los enseñaré. Decía en el versículo 1 de Mateo, capítulo 2, versículo 1 y apuesto a que ya lo sabían, Jesús nació en Belén. Pero luego decía, si van hasta el versículo 15 de Egipto, llamé a mi hijo. Y luego, si van aún más lejos que eso, si vayan por eso hasta el versículo 23, ese dice, lo llamarán Nazareno. Ahora, resalten todos esos para ustedes, porque sé que tienen muchas cosas en la cabeza y sé que todavía tienen una gran lista de cosas que tienen que hacer durante las próximas semanas. No quiero que se pierdan esto, que pueden leer la Biblia. Quiero decir, toda su vida escucharon sobre la historia de Navidad y pierden el significado de, ahora, quizás sepan lo que sucedió. Jesús nació y ¿saben lo que pasó después? Él murió. ¿Y saben lo que pasó después de eso? No estuvo muerto mucho tiempo. Ustedes saben todo esto y perderse por completo el significado de nacer en Belén, fuera de Egipto y ser llamado Nazareno. Y quizás la razón por la que me salté todo esto durante tanto tiempo al leer la historia es que simplemente confieso que no tengo sentido de dirección en lo absoluto. Enciendo mi GPS para ir a la casa de mi mamá a cenar el miércoles por la noche y ella vive en Charlotte. Y, por si acaso, por si acaso, podría hacerlo sin él, pero me reconforta tener GPS y recuerdo un tiempo antes de Cristo cuando no había GPS. Recuerdo, recuerdo que la primera vez que Holly y yo tuvimos una gran pelea en nuestro matrimonio fue cuando ella me guiaba por el teléfono. Fue en ese periodo oscuro, justo cuando tenías un teléfono en tu auto. Pero no tenías un GPS en tu auto. Y ese fue un momento muy oscuro. Fue como la temporada de Adviento para nosotros mientras esperábamos la entrega. Y luego me compró un TomTom para Navidad. Ahora, un TomTom... No tenemos tiempo para todos estos antecedentes. El TomTom era un sistema GPS, pero los mapas tenían que cargarse manualmente. Así que hubo ocasiones en los que el mapa no se actualizaba y conducía de acuerdo con un mapa antiguo. Ni siquiera tengo tiempo para predicar sobre eso. Eso es algo de lo que algunos de ustedes ahora mismo se están saliendo de un viejo mapa de lo que solía ser antes de Cristo. Y siguen actuando así de todos modos. a... Veamos. Veamos. La Navidad pasada, esto es lo que iba a decir. La Navidad pasada, tenemos... Holly y yo tenemos un poco de tradición. Hacemos Navidad con los niños y luego vamos a tener la Navidad para nosotros. Y generalmente nos gusta ir a Charleston. Está muy cerca de donde soy. Sentir las atmósferas del pueblo y comer camarones fritos. Jaimans, no pido camarones fritos, solo como la mitad de los suyos. Y pido camarones a la parrilla. Me hace sentir como si hubiera comido saludable. Y estuvimos unos días en Charleston. Nos fuimos a casa y puse el GPS. Sé que ya debería regresar a Charlotte desde Charleston, solo para asegurarme de poner mi GPS. Pero tiene algo en eso que si no lo haces, ni siquiera sé cómo sucedió esto. Fue un accidente. Pero le dijimos que evitara todas las carreteras principales. Y ya saben, disfruto tanto hablando con mi novia sobre cosas espirituales profundas y, ¿saben?, contemplando los misterios de Dios o lo que sea, que ni siquiera me di cuenta de que estamos haciendo todo este viaje por caminos alternos. Y, ¿saben?, son aproximadamente 20 o 30 minutos y yo digo, ¿cuándo llegaremos a la I-26? Y nos dimos cuenta de que lo habíamos puesto en caminos alternos. Y en lugar de seguir el hecho de que crecí cerca de Charleston y vivo en Charlotte durante 15 años y debería saber mi camino, estoy siguiendo, siguiendo ciegamente esto, este Dios llamado GPS. Y ahora estoy en estos caminos alternos. Pero, me alegro que haya sucedido. Porque mientras conducíamos por esas carreteras secundarias, y acabo de recordar esto, no sé si recuerdas esto, fue cuando me volví hacia Holly y le dije, ¿sabes sobre qué me gustaría escribir una canción? Porque estamos conduciendo por el campo todos estos pueblitos y pequeñas iglesias. Y era un pensamiento que se me había ocurrido, pero no pensé en decirlo hasta este momento. Conducimos por estos caminos alternos. Y la miré y le dije, he estado pensando, quiero escribir una canción llamada Sótano de la Antigua Iglesia. ¿Qué piensas de eso? Ella dijo, creo que sería genial. Ella dijo, ¿te refieres a la Escritura? Sí, como volver a las raíces de la adoración. Como, todavía no sé cómo iría la canción, tengo que conseguir que Chris me ayude y que Brando me ayude y tendré que averiguar cómo escribirlo, pero va a decir algo como, las luces y los escenarios. Sé que todos son geniales, pero recuerdo cuando solíamos alabar a Dios en el sótano de la Antigua Iglesia. Eso es lo que le dije que iba a decir, tengo una idea. Y ella dijo, me encanta. Ella dijo, puedo olerlo. Porque antes de pastorear una IFAM global, viajamos en un pequeño equipo de ministerio por todos los pueblos pequeños como los atravesábamos en Carolina del Sur. Así que mientras conducíamos, hablábamos de todas las cosas en el sótano de la Antigua Iglesia. Guardar las sillas, ponche de agua, rebajas, galletas de cebra y cosas así. Unas semanas más tarde, la idea se convertiría en una canción. La canción se convertiría en el título de un disco que grabamos con nuestros amigos de Maverick City Music en esta sala donde hoy estoy predicando, que en ese momento estaba vacía, porque todavía estábamos en las etapas de la pandemia cuando no podíamos tener gente en la iglesia con regularidad. Y de vuelta en ese rincón de la habitación, grabamos un disco completo que hace apenas unas semanas fue nominado a un Grammy. Pero, cuando estaba en los caminos alternos, hablando con Holly sobre una canción que aún no había escrito, ni siquiera sabía quién me ayudaría a escribirla o para qué la usaríamos. No estaba pensando en un Grammy. No estaba pensando en un álbum. Realmente no estaba pensando en una canción. Al principio estaba pensando cómo puede ser tan estúpido al seguir un GPS en estos caminos alternos. Pero sirve como una lección y estoy un poco contento de que no funcionara bien o lo que sea que ella le haya hecho cuando no estaba mirando, haciéndome ir por los caminos alternos. Pero estoy contento porque me enseñó que hay bendiciones en los caminos alternos. Hay bendiciones en los caminos alternos. Hay bendiciones en Belén que no se obtienen en Jerusalén. Hay bendiciones en la oscuridad que no obtienes en popularidad. Hay bendiciones en el sótano de la antigua iglesia. Hay bendiciones en las habitaciones vacías. Hay bendiciones y temporadas de incertidumbre. Hay bendiciones en momentos de tu vida. Pero lo categorizas por la oscuridad. No siempre te metes en las luces brillantes. Bendiciones de los caminos alternos. Llegan todo el camino hasta Jerusalén siguiendo una estrella. Han viajado durante meses estos magos y llegan allí solo para que les digan están a cinco millas de Belén. Tienen que tomar caminos alternos. ¿Han estado en caminos alternos este año? ¿Los caminos alternos donde no conoces ninguno de los buenos restaurantes? ¿Los caminos alternos donde todos tus clichés no funcionan y se ha demostrado que toda tu sabiduría convencional se ha sujetado a la soberanía de Dios? Los caminos alternos. A mi mamá le encanta este mensaje porque ella solo conduce por caminos alternos. Este es su sermón favorito que he predicado antes en mi vida. ¡Feliz Navidad! Belén no solo estaba en caminos alternos, sino que no era lo suficientemente grande para contener al Salvador del mundo. pero escúchenme, más grande no siempre es mejor. Cuando me levanté y anuncié estamos ofreciendo este año llamado mejor, muchos de nosotros inmediatamente pensamos en grande, más seguidores, más, no, 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 no. Dije, más grande. A propósito, no dije más grande porque Dios no me dijo que llamara la ofrenda más grande. Eso es lo que metió en problemas a los israelitas cuando construyen el templo de nuevo en Ageo. Pensaron que porque no era más grande no podía ser mejor. Entonces, cuando atraviesas una reducción en cualquier área de tu vida, le das crédito al diablo por eso. porque piensas que Jesús debería estar en Jerusalén donde el templo es, donde están los principales sacerdotes, donde está sucediendo el centro de la vida religiosa. Quiero decir, ese sería el lugar obvio para ir, pero le dijeron a los magos, tienen que recorrer cinco millas más. ¿Hay algún predicador viendo este sermón completo llamado cinco millas más? Quiero que lo hagas porque a veces nos acercamos tanto al lugar pero porque no iremos del lugar que pensamos que era el lugar. Esto es lo que estoy aprendiendo, esto es lo que aprendo, ¿bien? Tienes que tener expectativas flexibles para tener una fe firme. Si no tienes expectativas flexibles, tu fe se romperá. La primera vez que llevas una carga que no esperabas llevar, quiero decir, piensa en lo flexible que tuvo que ser María para dar a luz en la pequeña Belén. ¿No fue a Belén porque había un buen centro de maternidad en Belén con aceites esenciales en Belén y una daula en Belén? No iba a Belén porque había oído hablar de los balnearios de Belén. Iba a Belén porque tenían que ir, porque César Augusto, que gobernaba el Imperio Romano, había pedido un censo para que pudieran tener impuestos más altos y más apoyo militar. Por eso fueron a Belén. y sin embargo, incluso el decreto de César estaba sujeto a la soberanía de Dios. Porque realmente no fue un decreto de César que los inscribiera en el censo que los trajo a Belén. Fue la soberanía de Dios porque ahí es donde nació el Salvador. Si comprenden esto, pueden confiar un poco mejor que Dios está obrando con todas las cosas juntas en tu vida para el bien de los que lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, la resta no siempre es mala. Elegimos nuestra palabra para este año que se llama fructífero y al día siguiente el Señor me habló acerca de la poda. Dije, oh, Señor, no dije poda, dije fructífero. Naranjas, manzanas, kumquats, kiwits, toroncas, plátanos, uvas. Pero dijo que la raíz de la fruta es la poda. R-A-I-Z, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, redirigiendo, redirigiendo, redirigiendo. Eso es todo lo que Dios hace cuando está podando tu vida. Está redirigiendo la ruta. No es el lugar esperado. Como sea, quiero predicar sobre Belén y hablar un poco sobre Egipto. Porque para que Jesús tuviera que ir a Egipto para escapar de Herodes, tendría que, para una audiencia hebrea, al menos tal vez no para nosotros, para una audiencia hebrea, habría sido el último lugar que esperaríamos que Dios, Dios mantuviese a su hijo seguro. porque fue el lugar donde pasaron cuatrocientos años como esclavos. Ahora Jesús está regresando de vuelta al lugar del que Dios lo sacó para cumplir la profecía en Oseas 11, versículo 1. ¿Te gustan estas cosas de la Biblia? De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto, dame el versículo 15 una vez más. De Egipto llamé a mi hijo. Jesús tenía que pasar por Egipto porque el profeta Oseas dice, De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, por un lado, parece que Jesús va a Egipto para escapar de Herodes, pero por otro lado, parece que Jesús está yendo a Egipto para cumplir la profecía. Y es realmente ambos, realmente ambos. ¿Es una cosa o la otra? ¿Saben? Tratamos de averiguar en nuestras vidas. ¿Es esto aleatorio? ¿Es este Dios? ¿Es este el diablo? ¿Soy esto yo? Y si es todo lo anterior. Y si Dios es más grande que todo eso. Y vean, no solo eso. Quiero predicar el sermón de Navidad a principios de este año. En caso de que tengamos otra variedad de algo que surja y no pueda predicar nada, solo estoy avanzando en todo, ¿de acuerdo? Me aseguro de que si sucede algo malo, recibas la palabra que necesitas para superarlo porque te amo mucho y no quiero que tengas que pelear desnutrido. Así que ahora quiero darte tu mensaje de año nuevo. En caso de que suceda algo malo, estoy planeando predicar más en 2022, estoy planeando estar aquí, pero en caso de que algo malo le suceda a alguno de nosotros, quiero darles, quiero darles este mensaje. No salgan de Egipto sin antes salir por la tienda de regalos. ¿Saben? Cuando van a visitar algún lugar, ellos ponen la tienda de regalos por donde tienes que caminar antes de irte, de modo que si el precio de la entrada no fuera suficiente, pueden sacudirte un poco más al salir. Notarán dónde estoy predicando en este momento para que puedan sacudirse un poco más donde Dios sabe que necesitan otra taza de café. bien. Te amo, cariño. Esa es mi chica de la última fila, no te preocupes por eso. Veinte años. Cuando la Biblia dice de Egipto llamé a mi hijo, les está hablando a ustedes también. Les está haciendo saber que por... No presté atención a nada de esto. Todo lo que pensé cuando vi la Navidad fue en Belén. Oh, pequeña ciudad de Belén. Oh, tierra malvada de Egipto. El lugar del que Dios liberó a su pueblo con plagas, él envió a su hijo para protegerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue a Egipto? Porque Herodes trataba de matarlos. Eso no es lo que estoy preguntando, esa es la perspectiva humana y nos quedamos estancados en el nivel de nuestras mentes. Tratamos de averiguar, bueno, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué fracasó? Están atascados tratando de responder preguntas de nivel al nivel de Herodes que solo pueden responderse al nivel del cielo. Así que, antes de que este año termine... Oh, viejo, estoy emocionado por un nuevo año. Simplemente no puedo esperar a que termine este año. Ha sido un año tan difícil. Como si no supiera qué nos pasa. Como si pensáramos que de alguna manera es como si el nuevo iPhone mejorará la vida. El año nuevo mejorará la vida. Tendrás las mismas personas estúpidas en tu iPhone 13 que tenías en tu iPhone 10. Nada sobre el cambio de número te cambia. 2022. Estoy listo para un nuevo año. Te lo digo, viejo. Uh, estoy listo para esto. Como si el Señor estuviera esperando en un calendario. Por eso estoy llegando aquí pensando temprano para hacerte saber que no tienes que estar en un lugar determinado para que Dios cumpla su promesa sobre tu vida. Y voy a desglosar eso. Cuando mi hijo comienza a actuar bien, seré feliz. No, estoy diciendo no. El Señor habló en Egipto. Sacó a su hijo de Egipto. Habló con José en Egipto. Y aún te lo pierdes. Crees que Dios está esperando que las cosas cambien. Crees que el gozo será cuando las cosas cambien. Pero no lo hará. Tú tienes que sacarlo de Egipto. Tienes que aprender a estar en un lugar atado. Un lugar roto. Un lugar difícil. Un lugar complicado. Un lugar pegajoso. Ahora, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto bajo Moisés, la Biblia dice en Éxodo capítulo 12 que no se fueron de Egipto simplemente con la cabeza baja. Oh, estamos listos para salir de aquí. Dice que les pidieron a los egipcios. Dame Éxodo 12. Presten atención, presten atención a este 12. Eso es todo. A este 12. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Así que les dieron todo lo que les pedían. Y escuchen, de este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Y salieron de Egipto con tesoros. Salieron del cautiverio con tesoros. Dejaron la oscuridad con tesoros. ¿Sabían que necesitan saquear su depresión? ¿Sabían que necesitan saquear su ansiedad? ¿Sabían que necesitan saquear su adicción? Esto es lo que quiero decir. Lo mismo que te llevó a ser tan adicto es el mismo impulso del Espíritu Santo que Dios usará para comprometerte ferozmente con su propósito. ¡Oh, sí! Así que no se limiten a recibir el mensaje que nació en Belén. Reciban el mensaje de Egipto. Fue llamado. Jesús volvió al lugar. Jesús regresó al lugar que representaba el cautiverio y declaró al lugar que representaba el cautiverio para el pueblo de Dios. Si el Hijo te hace libre, por lo tanto serás libre. ¡Ah, sí! Creeré en este año con un carácter más fuerte. Algo bueno viene de esto. No me iré de Egipto hasta que sepa lo que Dios quiere que haga. No me iré del 2021 con las manos vacías. 10 personas levanten las manos y digan algo bueno. Viene de esto. Vamos, tienes que mover las manos. Di algo bueno viene de esto. Dame mi cámara. En línea, en línea. Bien. Algo bueno viene de esto. ahora vean, 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 vean. No te me adelantes, aún no enseñé los movimientos de las manos. Algo bueno. El Señor dijo, tienes que decirlo así, y algo bueno, no sé por qué. Algo golpeó mi vida hace unas semanas. Esta palabra de confesión me vino. No recibí este mensaje para ti, lo tengo para mí. Lo tenía hace algunas semanas y yo estaba como, oh Dios, ¿saben? Una sensación de malestar en el estómago. Y luego tienes la opción de ceder a eso. Y luego para mí es como, es como Netflix. Pasaré dos horas comprando y no miraré nada. Así que esto no era necesariamente algo bueno, malo, solo me asustó lo que escuché y fue algo personal. Y pensé, ¿podría sentarte ahí y jugar con esto de cien formas diferentes que pueden salir mal? Oh, y este es el pensamiento que me vino, ¿y si funciona para tu bien? ¿Y si, y si el diablo es un mentiroso y Dios es verdad? ¿Qué pasa si realmente toma lo que el enemigo quiso para hacer mal y lo cambia para bien? ¿Qué es eso que no es solo un himno? ¿Qué pasa si ese es un hecho real sobre el propósito de Dios? Ahora, si no llevas a Jesús, no puedes recibir este mensaje. Porque si no llevas a Jesús, entonces no conoces el propósito de Dios. Y si no conoces el propósito de Dios, gritarás sobre algo bueno para pensar que va a coincidir exactamente con tu preferencia por tu vida. ¿A dónde se fueron los gritos? ¿Necesitan el órgano? ¿Necesitan el órgano? Lo que pasó fue que cuando llegó la noticia, comencé a caminar por la casa y empecé a decir, bueno, les acabo de decir algo bueno. Viene de esto. Bueno, de hecho, lo dije diferente la primera vez y luego el Señor me corrigió. Dije, que algo bueno puede salir de esto. Y el Señor dijo, ¿Ese es un buen comienzo? ¿Ese es un buen primer borrador? Muy bien, ese es mi primer borrador de fe. Algo bueno puede salir de esto. Podría ser 50-50. Nunca se sabe. Cuando la vida te da limones, algunos de nosotros decimos eso y el Señor dice, eso no es fe. Algo bueno puede salir de esto. Eso es como probabilidad estadística. Eso es como si va a ver un niño o una niña como lanzar una moneda, viejo. Es posible, es posible porque soy muy bueno en esto o podría ser tu fin. Déjalo abierto. Así que lo revisé, pensé, está bien, algo bueno vendrá de esto. ¿Ese mejor, Señor? ¿Así mejor, Señor? No es una conversación en voz alta, esto está en mi corazón, lo estoy representando para ti como lo sentí por dentro, ¿está bien? Y el Señor dijo, eso es mejor, pero no es el objetivo. Porque cuando dices, pon esto en el chat, algo bueno saldrá de esto, todavía lo tienes disponible en el futuro. Y aún sigues pensando, cuando llegue allá, alabaré a Dios. Sigues pensando que algún día tendré una historia que contar sobre la bondad de Dios. Sigues pensando que un día lo veré y tendrá sentido en el dulce poco a poco. Y lo entenderemos mejor poco a poco. El Señor dijo, ponte aquí y ahora. Y ten la fe para decir que algo bueno vi en de esto. Ahora, Furtick, dijiste que tu palabra era fructífera para el 2022. ¿Cómo Dios produce fruto? Bueno, a menudo se trata de tierra que está sucia y oscura. El fruto del Espíritu no es dinero, autos y esas cosas, lo cual está muy bien. ¿De acuerdo? Me gusta mi auto. Me gusta tener algo para conducir que sea rápido. Y eso comienza porque he tenido cosas que no. Y me alegro cuando el mío lo hace. Y no me disculpo por nada de eso. Pero ese no es el fruto del Espíritu. Eso no es lo mejor. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, ¿cómo va a dar Dios ese tipo de autocontrol fructífero para ponerme en una situación en la que tengo que controlarme a mí mismo? ¿Cómo me va a dar paz al ponerme en situaciones que no se sienten pacíficas? Oh, pueblecito de Belén. ¿No es de extrañar que no pongamos a Egipto en la escena del pesebre? ¿Por qué querríamos recordarnos a nosotros mismos que Jesús fue llamado de Egipto? Pero realmente me ayuda a saber eso. Porque cuando me encuentro en Egipto, puedo tener una expectativa ansiosa de algo bueno. Y aquí es donde sé lo suficiente para saber que no sé. No sé qué. No sé qué. Sigo diciéndole a Dios, ¿cómo queremos tener una gran Navidad? Queremos tener un gran esto, un gran aquello. Pero ni siquiera sabemos cómo debería verse lo grandioso, no en el contexto del panorama más amplio de nuestra vida. Y pensamos que sabemos cuando pensamos dónde. Jesús nació en Belén, un lugar inesperado. Oh, me refiero a que incluso el embarazo no fue planeado. María le está explicando biología al ángel. No he estado con el hombre. ¿Cómo es eso posible? El contexto completo de esta historia de Navidad es que Dios no te pregunta. Él no necesita que le cuentes sobre los pájaros y las abijas. Señor, así es como funciona esto. Se supone que esto es en mi vida, esto es en mis hijos, así es como debe ser mi familia, así se supone que debe ser, así debe funcionar, esto es lo que estoy llamado a ser, este es mi ministerio, este es mi don. Pero a veces nacen cosas en tu vida en Belén. A veces se traen regalos de Egipto. Hagamos nuestro, hagamos nuestro título, todos juntos ahora, un poco más humilde esta vez. Algo bueno. Ahora, ¿ven como sus manos están ahí? Así es como deben acercarse las próximas dos semanas con todos estos familiares. Todos hacen un meme de mía en la cuenta de jóvenes haciendo esto. Este es su, este es su guía de supervivencia para la temporada navideña, algo bueno. O no sé qué. No trato de predecirlo, no trato de controlarlo, no trato de manipularlo, no estoy tratando de escribirlo, solo algo bueno. ¿Saben que Adán y Eva se metieron en problemas cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal y es cuando pensaron que eran Dios y sabían lo que era bueno y lo que no? Ahí es cuando entra el pecado. Fue cuando perdieron el acceso al jardín y es cuando perdemos nuestra paz y nuestro gozo y nuestra conexión con Dios. Pero si pueden hacer esa confesión, háganla de nuevo, sus manos descansaron, levántenlas. Algo bueno viene de esto. No eso. eso es lo que los gobernantes judíos buscaban, un tipo diferente de Mesías. Cuando venga el Mesías, cuando venga el Mesías, hará esto y hará aquello, pero no, 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 encontrarás al bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Algo bueno. Ha sido un año difícil. Han habido altibajos y ¿saben qué? Estaremos sentados aquí al final del 2022 y diré lo mismo y lo volveré a decir. Ha sido un año difícil. Estaremos aquí en 2057. Estaría así. Tienen un año difícil, apoyándome en el púlpito y ustedes dirán amén. Pero algo bueno viene de esto. Cuando José salió de Egipto, no regresó a Belén. No pudo. Él quería. Tenía la intención de quedarse donde nació Jesús, pero no podía regresar a Belén. A lo largo de esta historia navideña que amamos y apreciamos tanto, hay personas que tienen que seguir direcciones que nunca planearon. Cada bendición que celebramos esta temporada estaba en un camino alterno. Y estoy feliz por eso. Porque significa que si no me siento a tiempo y no planeé esto, algo bueno viene de esto. Ahora, ¿puedo mostrarles una cosa más? ¿Saben? en Isaías 9, 6, se le llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Han escuchado esa escritura? Es una asombrosa escritura. Es sobre Jesús. Se le llamará maravilloso. Todos digan maravilloso. Consejero. Dios todopoderoso. Padre eterno. Príncipe de paz. Muy bien, agreguemos uno más. Mateo capítulo 2, versículo 23, dice, lo llamarán Nazareno. No solo encontró sus comienzos en Belén, no solo escapó de Egipto, donde fue guardado por la providencia de Dios, hasta el momento que murieron los que buscaban su vida, como Dios te ha estado guardando en esta temporada. Pero regresó a Nazaret, de donde era José. Nazaret, si crees que Monks Corner era pequeño, nunca habías estado en Nazaret. Ni siquiera tienen caminos alternos en Nazaret. Ni siquiera tienen en Nazaret. Ni siquiera hay evidencia en Nazaret en el Antiguo Testamento de que existiera. Puedes encontrarlo. Envíamelo esta semana cuando lo encuentres en el Antiguo Testamento. Esperaré. No allí. Realmente no está en el mapa, ¿no está? Donde creció Jesús. no está en el mapa, ¿no es así? Por lo que estás pasando. Tienes una fe, Tom Tom. Tratando de navegar tu vida y cómo hacer cosas que nunca has visto que se hagan. Eso es difícil. ¿Cómo leí tanto tiempo la historia de Navidad y no me di cuenta de que se le llamó no sólo todas esas cosas hermosas, maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz? pero lo llamaron Nazareno. Lo cual no era un cumplido. Gracias a Dios por Natanael. Él, él dijo algo que nos da una idea por qué Jesús tenía que ser llamado Nazareno. Y creo que el Señor va a usar esto para decirte que algo bueno viene de esto. Porque cuando uno de los discípulos llamado Felipe se encontró con Jesús, buscó a Natanael y le dijo, lo hemos encontrado. Ahora, no tenía una estrella que lo guiara como los magos y Jesús ahora tiene 30 años y está comenzando, está comenzando a operar su don y lo reconocieron. Vean lo que dijo Natanael en Juan capítulo 1 versículo 45 cuando dijo que era Jesús de Nazaret, el hijo de José. Vean la respuesta de Natanael a ese versículo 46. De Nazaret. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Me gusta lo que dijo Felipe. Ven a ver. ¿Acaso de allí puede? No lo sé. Solo trato de decirte que hay gente en esta iglesia que perdió, que perdió a su madre este año. ¿Qué tipo de negligencia sería para mí predicar un mensaje llamado Está todo bien? Cuando perdiste a tu mamá, hay personas que pasaron dos meses en el hospital este año. Entonces, para mí decir que fue ya saben, está muy bien que estuvieras conectado a un ventilador. Hay personas que están viendo este mensaje en un hospital o prisión ahora. Y muchos de ellos no pueden darse el lujo de intentar decidir si quiere panera después del almuerzo o si tiene tiempo para sentarse en un lugar más agradable. No pueden darse el lujo de revisar su texto en medio del sermón. No tienen el lujo. Necesitan esta palabra como salvavidas. Necesitan esta palabra como salvavidas. No pensaron venir aquí solo para un préstamo. No vinieron aquí porque mamá los hizo venir aquí para cualquier cosa. No vinieron porque se pusieron un nuevo atuendo. No vinieron aquí para vencer a la multitud para el servicio de Nochebuena. Ellos no vinieron por eso. Vinieron porque necesitan un salvador que es Cristo el Señor quien nació en Belén, quien escapó a Egipto y fue criado en Nazaret. Un lugar sin ningún tipo de reputación. Un lugar que era conocido por su inmoralidad. Un lugar que era conocido por su oscuridad. Un lugar que ni siquiera podías encontrar en el GPS. Un lugar que nunca esperarías ver a la realeza. Un lugar en el que nunca buscarías la grandeza. Un lugar que no estaba asociado con grandes personas y grandes sabios y grandes profetas. Pero algo bueno vino de Nazaret. Y estoy haciendo una declaración profética sobre tu vida hoy. Algo bueno viene de esto. es algo bueno si el Hijo de Dios ¡Aleluya! Puede venir de Nazaret. Algo bueno viene de esto. Les daré 22 segundos para declararlo para el año nuevo. Algo bueno. Algo bueno. Algo asombroso. Algo duradero. Algo fructífero. Algo grande. Algo más grande. Algo bendecido. Algo bueno viene de esto. Y será llamado maravilloso Nazareno. Dios Padre Nazareno. Dios Todopoderoso de Nazaret. Algo bueno viene de esto. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Toca a 12 personas y diles algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Antes de fin de año espera algo bueno. Antes de fin de año espera algo bueno. Antes de fin de año ¡Espera! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! Lo sé, sabes que, sabes que me estás engañando. Esto es la prosperidad de la salud y la riqueza, nombrando y decretando. No, 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 me escuchaste mal. Dios lo llama bueno. Así que mi expectativa es flexible, más flexible que mis tendones. Eso es todo lo que puedo llegar, porque estoy dejando a Dios espacio para decidir lo que Él llama bueno. Estoy caminando en el nuevo año con una fe flexible, diablo. ¡Algo bueno! Tengo mis manos abiertas, mi corazón abierto, mi mente abierta. Algo bueno. José entendió toda la tarea. Todo lo que tengo que hacer, vamos, diez segundos más, diez segundos más, diez segundos más. Todo lo que tengo que hacer es creer su palabra por fe. Todo lo que tengo que hacer es obedecer. Todo lo que tengo que hacer es adorar. Algo bueno viene de esto. Todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados. Jesús vino de Nazaret. El Salvador ha llegado. ¡Algo bueno! ¡No sé cómo! ¡No sé cuándo! ¡Pero lo creo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ahora mismo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Dios no es Amazon! ¡Este paquete no se retrasará! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! ¡Sin retrasos en el envío del cielo, cariño! ¡Sin retrasos de entrega en el cielo! ¡Él es capaz de hacer mucho más! ¡Abundantemente! ¡Excelentemente! ¡Algo bueno! ¡Enséñame, Señor! ¡Si lo das, si lo quitas! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! Caminé por mi casa y lo puse durante una hora el otro día. ¡Algo bueno viene de esto! ¡De esto, de esto, de esto! El diablo trató de llevarme allí para pasar cosas. ¡Dije que no! ¡Esto! ¡Esto! ¡Entonces el diablo trató de llevarme a lo hipotético! ¡Bueno! ¡Y sí! ¡Y dije! ¡No! ¡Ahí fuera! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Aquí! ¡Esto! ¡Algo! ¡Bueno! Él era un hermoso bebé, pero fue despreciado y rechazado. El varón de Dolores, experimentado en el dolor. Llamado maravilloso consejero, Dios todopoderoso Padre eterno, príncipe de paz. Pero nació en Belén, escapó a Egipto y fue llamado Nazareno. Deja de llamarlo como la gente lo llama. Comienza a llamarlo como lo llama Dios. ¡Maravilloso! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! Hay alrededor de cinco mil de ustedes que van a recibir esto por fe. Ponlo en el chat. Soy el único, el único, el único, el único, el único quien cree este mensaje para mi hogar. Creo en este mensaje para mi comunidad, para aquellos que amo, para aquellos que me importan, para aquellos que no tienen esperanza, para los quebrantados. Estoy creyendo este mensaje por ustedes, como su pastor, en este fin de semana de ofrendas de fin de año. Sé que muchas personas están dando diferentes cantidades de dinero. Pero, ¿podemos todos darle a Dios lo mismo? Nuestra adoración. ¿Puede algo... ¿Puede algo bueno venir por lo que has estado pasando? ¿Hay una bendición en los caminos alternos? ¿Hay fe en los espacios en blanco? Dios le dijo a José, quédate en Egipto hasta que yo te diga. Bien, Señor, ¿cuál era... cuál era la fecha? No, no, no. No, no, no. Quiero que tengas fe en los caminos alternos y los espacios en blanco. Algo bueno... viene. Él hace todas las cosas hermosas. Y es hora. Algo bueno... Oh, Dios. Oh, Dios. Si viene de su mano, es bueno. Si no es bueno cuando pasa por su mano, será bueno cuando termine con él. ¡Algo bueno! Estoy tan contento de haber obedecido al Señor. Discutí con él. Dije, ese es un mensaje amplio. No puedo decirles algo bueno de esto. Podrían haber tenido un aborto espontáneo. Puede que estén pasando por un divorcio. No estoy tratando de decirle adiós. No trato de endulzar las luchas de la gente. Me dijo que no les está enseñando a negar la realidad. Les está enseñando a ejercitar la fe. No se mueven lo suficiente en iglesia. Descrucen los brazos y hagan movimientos. ¡Vamos! Algo bueno... viene... de esto. Vean a alguien más y díganle que simplemente lo declare sobre su vida. Profeticémonos unos a otros. Algo bueno... viene... de esto. De esto. De Nazaret. Sí, de la tristeza. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Estoy... estoy buscando. Seguramente la bondad y la misericordia me seguirán. Algo... bueno. Nacido en Belén. Fuera de Egipto. Llamado Nazareno. Este es el significado de la Navidad. Será mejor que busques a Dios en lugares sucios esta Navidad. Será mejor que busques a Dios en las personas molestas esta Navidad. Es mejor buscar a Dios en momentos sencillos esta Navidad. Gracias, Jesús. Si recibiste esta palabra, dale gloria. Bueno, gracias por unirse a nosotros y ser parte de Elevation Church hoy. Confiamos en que Dios te habló justo donde estás. En esta temporada de fin de año, si desea comenzar a asociarse con nosotros financieramente, visita elevationchurch.org. Allí encontrarás las opciones y oportunidades disponibles para ti para que puedas dar. Si no has comenzado a diezmar o si no has puesto a Dios en primer lugar en el área de tus finanzas, te animamos a que empieces por ahí. Si ya lo haces y lo haces constantemente, te alentamos a que le preguntes a Dios cómo puedes ir más allá en esta temporada y contribuir a la ofrenda de fin de año. Nos encanta ver cómo Dios trabaja en ti y a través de ti justo donde estás. Así que si eres parte de uno de nuestros campus locales, asegúrate de seleccionar ese campus como parte de tu ofrenda. Si eres parte de nuestra comunidad en línea o nuestro IFAN, asegúrate de seleccionar en línea. Siempre nos encanta ver cómo Dios trabaja en ti y a través de ti, mientras continúas abriendo tu vida, abriendo tus manos y ofreciendo a Dios todo lo que eres. Estamos emocionados por ti. Somos bendecidos de que eres parte de lo que Dios está haciendo aquí y no podemos esperar a ver cómo se mueve en tu vida y a través de ella colocándolo en primer lugar. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto. Únanse a la IFAN, nuestra familia extendida en línea, y acompáñennos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo. Y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón dar ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos. Dios los bendiga.